¿Cómo le va, señoras, señor, familia, gente linda? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué lindo, qué lindo reencontrarnos nuevamente a través de Musicalísimo por del Sur TV. Hoy un día muy especial porque hoy festejamos el Día del Locutor, sí, de todos los locutores sanjuaninos en especial, un saludo afectuoso para todos, aquellos que hacen radio y televisión. Bien, hoy nuestro programa será distinto, será bonito, como todos, porque hoy estaremos presentando dos artistas sanjuaninos, dos consagrados ya en la provincia de San Juan, una de ellas es la señorita Luciana Quintero y nuestro amigo el bebote, como le digo yo, Marcelo Monumental, ex la voz de los playeros, ex Albert Junior, ex tantos otros. Ya vamos a dialogar con él un ratito. Nosotros le decimos gracias a nuestro director, el señor Andrés Lencina, a nuestro camarógrafo, el señor Walter Atampi. El sonido es de Ale Mix, Ale Mix, sí, señor. Audio y sonido, sonido e iluminación, perdón. Sonido e iluminación, el hombre que le pone la fila todos los sábados en vivo a nuestro programa. Bien, todo esto está garantizado porque estamos en vivo, en vivo todos los sábados a través del Sur TV en 36.4 de la televisión abierta. Bien, luego, simultáneamente está saliendo por el Face, ¿es así? El Face del Sur TV. Perfecto. Y también a la noche está colgado en el canal de YouTube de Juan Carlos Elizondo y en mi Face también. Búsquenme si lo quieren encontrar. Bien, vamos a arrancar nuestro programa mientras se preparan nuestros artistas y vamos a recordar en este día del locutor a un locutor picaflor, así decía Sebastián. Pero hemos encontrado un temita bonito para compartirlo con ustedes. Mientras se acomodan nuestros artistas, vamos con Sebastián. Tu cariño se me va, es el título de Sebastián en este tema y lo compartimos con ustedes. Arriba las palmas, chicos, arriba. En la noche del sábado del superdeportivo comienza a cantar el monstruo, Sebastián. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. ¿Cómo canta mi gente? Y no lo puedo evitar. Y no lo puedo evitar. A pesar. Que de penas yo me muero. Eh, vale. Era dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. No me quites este amor. Reconozco mi error. Se me parte el corazón. No me quites este amor. Sin tu amor yo viviré y por siempre lloraré recordando tu querer. Tu sonrisa se me va, ya no está. Aunque trato de buscarla. Y no lo puedo evitar. A pesar. Que de penas yo me muero. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Era dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. Es mi culpa este dolor. No me quites este amor. Reconozco mi error. Se me parte el corazón. No me quites este dolor. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer. Tu cariño se me va. Se me va. Se me va. Como el agua entre los cerros. No me quites este amor. Y no lo puedo evitar. A pesar. Que de penas yo me muero. No me quites este amor. A pesar... ¡Gracias! 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 Bien, dicho todo esto, vamos a ir en busca de nuestra invitada en la tarde de hoy. Ella es esta señorita, muy jovencita por cierto, ella es Luciana Quintero. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanca. ¿Todo bien? Todo bien, hermoso. Comenzando la tarde del sábado, en este Día del Locutor, y con la presencia de tu belleza y de tus canciones. Sí, la verdad que es un placer y un honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que están cumpliendo el día ahora Están festejando los locutores A todos los locutores que están festejando su día Bien, ¿qué tema tenés preparado para el comienzo? Vamos a hacer cumbia romántica Cumbia romántica Algunos colombianos Vamos cuando quiera Bien, cuando le guste a usted maestro Póngale música, esta niña canta Ella es Luciana Quintero en vivo Para la familia Morales Por día eres la persona a poderte besar Mi prensa está en mi cielo a poderte tocar Hoy por fin esa noche estarás junto a mí Me olvida la vanidad El orgullo de jalo afuera Que mis labios se entreabrieran Para decirte deseo y te quiero Me olvida la vanidad El orgullo de jalo afuera Que esa noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Tu suerte El lison de mi pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Te beberé El perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame los labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Y soñé contigo mi amor Y soñé otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se funde a la mía Se funde a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que enseñó Solo ha sido mío Y seguimos Seguimos con la copia romántica Muchísimas gracias Allí está la primera entrega musical De Luciana Quintero Aquí en nuestro programa Musicalísimo Este programa que Bueno Que empezó este verano Reempezó Vamos a decir Se reconstituyó Este programa Que ya tenía una trayectoria De algunos años Luciana Quintero Ni había nacido Y yo estaba siendo musicalísimo ¿Qué te parece? Arrancamos allá por el año 91 En Chimbavisión Y luego 93 En TVO Hasta el año 2000 Y después Este Bueno Se nos acabaron las ganas de trabajar Hasta hace unos días Que empezamos de nuevo ¿Cuántos añitos Luciana? 22 años 22 añitos Muy bien 22 años Este ¿Desde cuándo cantas? Y desde que tengo uso de razón Porque la verdad que tengo mi familia Que también También cantan Mi papá también canta Que le mando saludos Que están viendo Porque es el cumpleaños de mi tío Chiqui Le mando saludos también Con él Arrancamos Él toca la guitarra Yo arranqué cantando folclore Muy bien Así que O sea que los mamados de chiquitita Sí Empecé la escuela de música A los 8 años Y de ahí me largué A cantar Muy bien Ya vamos a seguir dialogando Tengo saludos Dice Para Tayel Tayel Es el hijo de Herman Y está cumpliendo añitos Aquí en Calle Corrientes Un beso grandote para Tayel En el día de su cumpleaños Quiero seguir saludando A los locutores San Juaninos En especial Y de todo el mundo A estos locutores Que trabajan permanentemente Para alegrarle la tarde El día La noche Y locutores Y locutoras Cuando digo locutores Es generalmente Un saludo afectuoso Para todos Mis ex compañeros De los distintos medios Donde me tocó trabajar Y para todos los locutores De San Juan Vamos a seguir Hay que saludar a Zaira Y Ángel Deposito Que están prendiditos A la sintonía A Doña María Pereira Que es la abuela De Tayel Que está festejando Su cumpleaños Bien Otro de los temitas elegidos Vamos a hacer uno Que es el clásico Para todos los mentirosos Presentes Que están del otro lado Todos los hombres mentirosos Él me mintió Para todas esas personas Mentirosas ¿Cuándo? Solo para ellos Para los mentirosos Vamos Y los palmas arriba Y los palmas arriba Y lo canta pormigo desde casa A ver Palmas Para mi familia Para mis hermanos Que los amo Él me dijo que te amaba Y no era verdad Él me mintió No te amaba Y nunca te amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me mintió Era un juez Y nada más Era un juez Incluente su maldad Lo canta en ustedes A ver De todo el amor Que juraba Jamás supo nada Yo fui simplemente Una más Que lo adorara Que lo adorara Todo era mentiras Los besos Que asustó Las falsas caricias Que me estén Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amaba Él dijo que lo adorara, él me mintió, él me mintió Y con las palmas arriba Para mi sobrino, para mi ocho sobrino que seguro que está fiel Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba y nunca me amaba Él dijo que lo adorara, él me mintió, él me mintió De todo el amor que juraba, jamás no juraba Yo fui simplemente una más que lo amaba Mentiras, tú fuera mentiras, los besos, las luces, mis fuerzas, caricias Él me mintió, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara, él me mintió, él me mintió Señor, tú que estás en los cielos, tú querías amó Que no me amaba y no era verdad Él me mintió, él me mintió tenemos el mismo rango. Bueno, muchas gracias en este primer bloque, muy bonito lo tuyo. Luciana, ya vamos a seguir charlando. Tengo que saludar a Bruno, el bebé de la familia Elizondo. El saludo para sus padres, Leandro y Flor, y para su abuela Dora. Dora, debe estar rechocha la Dorita con su nieto. Igual que para Malena, un besito grandote. Ellos son del barrio Teniente Acier, aquí en Concepción. Señor director, vamos a ir con Modas Dari, nos vamos en busca de la pausa comercial. Porque Modas Dari tiene ropa formal e informal para dama, caballero, niños y bebé. Precios increíbles en toda su prenda y Modas Dari te espera en Pueyrredón, casi Avenida Libertador. Ahora sí, pausa, ya volvemos. Ya hay más música en la tarde. María Pereira. Pan y semitas caseras, horneamos empanadas, lechón, pernil y mucho más. María Pereira. Hacé tu pedido al 155-26-1339. O visitanos en calle Corrientes, 481 Oeste, Concepción. Pachatas Emiliana te ofrece las más ricas pachatas, lomos, hamburguesas, tostados, triples americanos, barrolucos, papas fritas, salchipapas. Envíos a domicilio al 264-516-4002. Pachatas Emiliana. Fiambrería Stop. Fiambres, bebidas, lácteos, artículos de almacén. Fiambrería Stop. Te espera frente a plaza del barrio universitario. Luigi Lomos. Luigi, Luigi Lomos. La mejor atención. Luigi, Luigi Lomos. La mejor calidad. Luigi, Luigi Lomos. La mejor amistad. Luigi, Luigi Lomos. Venite y disfruta. Luigi, Luigi Lomos. Luigi Lomos. Avenida Rawson, 1204 Norte. A metros de Avenida Circunvalación. Reservas al 427-3001. Luigi Lomos. Somos un lugar de amigos. Luigi, Luigi Lomos. Luigi, Luigi Lomos. Luigi, Luigi. Panadería artesanal Feliciana. Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas. Atendida por sus propietarios de lunes a domingo. En calle Santiago del Estero, 915 Sur, pasando calle Belgrano, Trinidad. Panadería artesanal Feliciana. Rectificaciones Récord. La mejor garantía del buen andar. Rectificaciones en motores diésel y nafteros. Además, motos en general. Responsabilidad y garantía en todos los trabajos. Rectificaciones Récord. Atendido por sus propietarios. De lunes a viernes. Te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia. Teléfono 427 6599. La esquina Récord. Mercado El Gringo. Carnes de novillo. Frutas y verduras de primera calidad. Los mejores cortes y una esmerada atención. Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano. Trinidad. Contáctate al 264-513-8044. Mercado El Gringo. Mercado El Gringo. Del surte de, del surte de, del surte de. Mercado El Gringo. Déjalos que hablen todo lo que quieran. Déjalos. Digan todo lo que sientan. Pero no le mientan a esta niña porque está muy enojada porque le han mentido la Lucy. Bien. Tengo que saludar a muchos amigos que están en la sintonía. Por ejemplo, a nuestra amiga, la señora Norma de Villa Estornell en Rau. Son un besito grandote, señora, para usted. Gracias por vernos todos los sábados. A Liliana Reyes también. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía. Ana y Adán Castro. A Mónica Bazán de Chimbas. A Rolly Caballero, nuestro amigo Rolly Caballero de la banda de los genios. Vamos al Tati Quilpatay. Un abrazo grandote, Tati. Para Tico y Tito Pérez de Buenos Aires. Para el centro de jubilado Dulce Amanecer del barrio Manantial, que está ubicado en el SIC de dicho barrio. Para Héctor Aguirre, el mecánico del barrio Independencia. Para el querido Pollo Robledo y sus distintos carros que tiene por todos lados. Mi amigo Luigi de Luigi Lomos. Y a Francisco Salinas, un amigo del barrio Cabo. Bien, voy a ir en busca de algunos mensajes, señor director. ¿Puede ser? Voy en busca de ellos. Y luego sí seguimos cantando, seguimos escuchando como canta esta niña. Feliz día, el locutor Juanca te saluda. Miguel Ángel de Los Clásicos. Muchas gracias, mi hermano. Miguel Ángel. Hola, Juan Carlos, muy lindo tu programa. Todos los sábados estamos viéndolo. Saludos, familia Firmapá. ¿Será mi compadre Firmapache? Me pueden poner un tema, no, el de hoy. Hola, me pueden poner la música de cumbia. Cualquier tema, sí. Ya le vamos a pedir uno a la cumbia romántica que nos está entregando Luciana Quinter. Buenas noches, muy bueno el programa, muy lindas las canciones. Le puedo pedir una canción que cante de Ángela Leiva. Llamadas extrañas, somos de Angaco. Si puede cantar esa canción, Luciana. No sé si está dentro del repertorio, ¿sí? No lo tiene. Bueno, no lo tenemos, pero te va a dedicar una. Es un bombón, Luciana, dice. No sé si le va a gustar a la madre todo esto que dicen, pero bueno. Buenas tardes. Está... Te estamos viendo con Sheila. Te mandamos besitos. Bueno, ¿hay otro más? 264-532-3130. Es el mensajero de Del Sur TV. Estamos viendo el programa desde Uyun. Hermosa Luciana Quintero. Besos de Yanni y Ema. Vamos con otro. Hola, chicos. No. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy Nicolás de Santa Lucía. Feliz día, mi estimado. Envíele un saludito a mi sobrino, el monito. Y a mi familia, que la pase lindo. Muy bien. Voy con otro que diga hoy, ¿verdad? Hola, soy Mariela de Raus. No puede poner de Miguel Alejandro en septiembre. Tú fuiste mía. Los estoy mirando. Muy lindo el programa. Bien. Son temas que vamos a tener en cuenta para los próximos programas. Feliz día a usted, Juan Carlos. En el Día del Locutor lo vemos todos los sábados. Nos encanta el programa. Cariños de Liliana Gómez, sobrina de Esther y su esposo. Bien. Liliana Gómez. La Lili. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Un besito grandote para toda la familia. Buenas tardes. Quisiera saludar a Luciana, que la estamos viendo desde Chimba. La familia Morales, que la queremos. Muy lindo su programa. Nos alegra la tarde. Bien. Vamos a ir en busca de más música, señor director. Se viene otro de los temas de Luciana Quintero. Proyectos próximos, ¿cuáles son? Los que sean los que Dios me permita hacer. Hasta ahora esperando en Dios. Claro. Que pase lo que tenga que pasar después de esta pandemia. Sí. La verdad, esta pandemia nos ha frenado a todos, principalmente a este mundo importante que tiene la cultura, que es la música. Sí. ¿Cuántos cantantes están desesperados por trabajar y no se abre la posibilidad todavía? Obvio que a mí también, o sea, a mí me gustaría vivir de la cumbia, me gustaría que Dios me permita seguir cantando, porque me encanta cantar. Canto desde que tengo uso de razón y bueno, como dije, esperando en Dios, porque sin Él no somos nada. Exactamente. Próximo tema musical, canta Luciana Quintero y nosotros lo compartimos. No bailan en casa, a ver, ¿cómo lo bailan? Ya no más, para todos ustedes. Y eso dice así. Aquí se viví, viví, gané, perdí. De todos modos sigo andando, caminando. Amor pide al decir que sí. Pero hoy para mí me está pasando, me está gritando el corazón. ¿Y cómo dice? A ver. No digas nada, déjame hablar, tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar. Te digo vete, yo sé mentiras y engañar y insisto. Vete, no puedo cambiar. Vete, vete, vete. Vete, ya no más. No digas nada, déjame hablar, tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, yo sé mentiras y engañar y insisto. Vete, no puedo cambiar. Vete, vete, vete. Ya no más Ya no más Otro de los temas que nos entregaba Luciana Quintero Aquí en la tarde de Musicalísimo en vivo Por del Sur TV 264-532-3130 Es el Whatsapp de este canal El canal más popular con el programa menos popular Por ahora Ya vamos a ver más adelante Tengo saludos para los amigos Récord Los muchachos Récord Allí nos encontramos con Raúl Sarmiento Juan Carlos Tello que está de Carneo en Chimbas Roque Vega que seguramente lo está viendo el programa Para el amigo Mendoza, para Palito, para Gustavo Para el amigo Morales Todos los amigos que tenemos allí en Récord De calle Alén y Valdivia La esquina picante de Trinidad Bueno, agradecer al amigo Héctor Vargas Propietario de Modas Dari Que tiene ropa formal e informal Para todos los gustos Para dama, caballero, niños y bebé Precios increíbles en todas sus prendas Con ofertas imperdibles todas las semanas Te espera en Puyredón Casi Avenida Libertador Bien, otro de los temas Pero antes te pregunto Ganaste algunos premios ya, me he enterado Alguien me contó Antes que vinieras vos me dijo No, llevá a esa chica Esa chica ganaba algunos premios Fuiste Revelación Fui Revelación en Chimbas Estuve dos veces en la Fiesta del Sol Y bueno, en el 2016 Estuve participando en Pasión de Sábado Pasión Canta también Te hablaron bien de mí en Pasión de Sábado Sí No se acuerdan de mí Bueno, qué lindo Ya tenés un comienzo de una carrera importante Sí Lo importante sería que bueno Que sigas luchando para seguir creciendo Sí, estuve parada Y bueno, tuve esa molestia en mi corazón De decir, que me decía Tenés que volver a cantar Tenés que volver Y bueno, tuve que volver de nuevo ¿Vos sos feliz cantando? Sí Cante entonces, niña La escucho ¿Cuál es el tema que se viene? Este tema se lo voy a dedicar a mi tía Que está Estuvo una semana Internada Perdió su marido El fin de semana pasado por COVID Mi tío Carlos Y este tema le gusta mucho a ella Sí, una vez Para mi tía Juana Que lo está viendo seguramente Y para toda mi familia, Julio Que estamos dolidos por la pérdida de mi tío Y dándole fuerzas a mi tía Que va a salir adelante Bueno Y yo también me hace propicia la oportunidad Para decirle a la familia Coyo Porque ha perdido una pieza fundamental Carlitos Coyo Se nos fue de gira Hoy Antes fue Luis Y hoy se fue Carlitos Coyo A la familia de Coyo A toda la familia Espina El saludo afectuoso para ellos Y bueno Se nos fue antes Ya nos juntaremos En algún momento Con ellos Tiempo de música Sí Este tema me ha dedicado Para mi tía Y para toda mi familia Para todos los que me conocen Y para todos los del Facebook También Que si no los saludo Se van a enojar Bien La música comienza Canta Luciana Quintero Palmas Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y esto dice Cumbia Me bailan en casa A ver como dice Yo Te di todo mi amor y paz Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Puse dispuesta tus pies Y tan solo con discusión Me has pagado Pero ahora ¿Ves? ¿Y cómo dice? Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y si una vez dije que te amaba Ya no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer ¿Cómo dice? Ay, yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta tus pies Y tan solo con discusión Me has pagado Pero ahora Pero ahora ¿Ves? Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Ya no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Luciana Quintero ¿Y cómo dice? A ver Ese error Es cosa de ayer Hermoso tema musical Muy bonito Luciana Lástima que no tenemos público Pero recibí El saludo afectuoso De la gente que lo está viendo A este programa seguramente Te puedo pedir un tema más, ¿verdad? Sí Vamos a hacer un tema Que no es cumbia Es un tema lento Tu falta de querer Para todas las chicas Que sufrieron por una muerte Pero cómo no Bueno, con ese tema Vamos a saludar A la familia Díaz De Villa Observatorio Este tema Este saludo ya está cobrado Creo yo Sí La familia Díaz De Villa Observatorio Y en ese nombre De la familia Díaz Saludamos a toda la gente linda De la Villa Observatorio Villa Obrera Barrio Los Pinos Barrio Los Alerce Frente al Barrio Los Alerce La Villa Cap de Vila Qué lindos lugares Bueno Barrio Santo Domingo ¿De qué lugar eres? Yo del Valle Favaloro Un poquito más abajo Digo Claro Claro Más adentro Sí, sí Bavaloro Cipoletti Arenales Que también me están viendo De esos barrios También le mando saludos A todos los que me están viendo De ese barrio Barrio Parque Industrial Parque Industrial Después Lote Hogar Barrio La Amistad También Tantos lugares Así que Chimbas Te Quiero Nosotros también los queremos Bueno, el último tema musical Gracias por venir Gracias por estar Gracias por venir a brindarnos Tu alegría, tu dulzura Y tus canciones Feliz día para vos Para todos los locutores presentes También quiero dedicarle este tema A mi amiga Agustina Vega A la familia Vega También de la Vía Observatorio A mi mamá Que le gusta Que me dijo que lo haga Y a toda mi familia Que también le gusta A mi tío Nico Que también le gusta este tema A todos Perfecto Para ellos entonces Canta aquí Un tema más Luciana Quintero Tu falta de querer Vamos No canta conmigo Esto dice así Para mi tío Hoy volví Volví en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros cantos Nada cantará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero Aún te amo Y creo que hasta más Que a mí La piedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Ven Y cuéntamela Verdad En piedad Y teme Por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste Te amo Ya no podía Sopornar Tu tanta falta De querer Pasión Solía escuchar Y ser tu cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Ahora Y dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisieras al amor Para no pensar Me borro Pa' quitarme Esta amargura La piedra Ven Ven Y cuéntamela 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 En piedad Y dime Por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste Te amo Yo aún podía Sopornar Tu tanta falta De querer Muchísimas gracias Por estar del otro lado Para todo lo que estuvieron viendo Mis bendiciones Para todos ustedes Y Dios me lo bendiga a todos Y esto dice así Muchísimas gracias Ven 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 Y cuéntamela La vida Ten piedad y te dije por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de mí Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Luciana. Muchísimas gracias por tus canciones. Te vamos a desear toda la suerte en el futuro, que estés bien proyectado y que sigas siendo feliz cantando. Que te pase todo lo que te tenga que pasar con la música y que, bueno, nos volvamos a reencontrar, si Dios nos lo permite, más adelante también aquí, en este programa o en algún escenario. Toda la suerte. Muchísimas gracias, Juanca, a vos, a todos ustedes que están del otro lado, que están haciendo su trabajo. Gracias a todos los que están también viendo desde casa. Mandarles a toda la gente que está pasando por un mal momento, mandarle mis fuerzas. A todos, que Dios me los bendiga. Cuídense, porque el virus no es joda. Y, bueno, que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche. Muy amable. Como digo siempre en el Facebook, que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Y a usted también. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Señor director, qué lindas canciones nos entregó Luciana Quintero. Tengo que ir en busca de la pausa nuevamente. Luego de la pausa se viene otro artista sanjuanino. Él es el bebote, como le digo yo. Ya volvemos. La pausa se viene otro artista sanjuanino. El sufrimiento. El sufrimiento. delAHO. Elлектrгиur. María Pereira Pan y semitas caseras Horneamos empanadas, lechón, pernil y mucho más María Pereira Hacé tu pedido al 155 26 13 39 O visitanos en calle Corrientes 481 Oeste, Concepción Pachatas Emiliana te ofrece las más ricas pachatas Lomos, hamburguesas, tostados, triples americanos Barrolucos, papas fritas, salchipapas Envíos a domicilio al 264 516 4002 Pachatas Emiliana Fiambrería Stop Fiambres, bebidas, lácteos, artículos de almacén Fiambrería Stop Te espera frente a Plaza del Barrio Universitario Luigi Lomos Luigi, Luigi Lomos La mejor atención Luigi, Luigi Lomos La mejor calidad Luigi, Luigi Lomos La mejor amistad Luigi, Luigi Lomos Veníte disfrutar Luigi, Luigi Lomos Luigi Lomos Avenida Rawson 1204 Norte A metros de Avenida Circunvalación Reservas al 427 3001 Luigi Lomos Un lugar de amigos Luigi, Luigi Lomos Luigi, Luigi Lomos Panadería Artesanal Feliciana Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas Atendida por sus propietarios De lunes a domingo En calle Santiago del Estero 915 Sur Pasando calle Belgrano Trinidad Panadería Artesanal Feliciana Rectificaciones Record Rectificaciones Record La mejor garantía del buen andar Rectificaciones en motores diésel y nafteros Además, motos en general Responsabilidad y garantía en todos los trabajos Rectificaciones Record Rectificaciones Record Atendido por sus propietarios S8044 Mercado El Gringo Rectificaciones Record Rectificaciones Record Rectificaciones Record El Sur, del 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 Sur María Pereira Pan y semitas caseras Horneamos empanadas, lechón, pernil y mucho más María Pereira Hacé tu pedido al 155 26 13 39 O visitanos en calle Corrientes, 481 Oeste, Concepción Pachatas Emiliana te ofrece las más ricas pachatas Lomos, hamburguesas, tostados, triples americanos Barro lucos, papas fritas, salchipapas Envíos a domicilio al 264 516 4002 Pachatas Emiliana Fiambrería Stop Fiambres, bebidas, lácteos, artículos de almacén Fiambrería Stop Te espera frente a Plaza del Barrio Universitario Luigi Lomos Luigi, Luigi Lomos La mejor atención Luigi, Luigi Lomos La mejor calidad Luigi, Luigi Lomos La mejor amistad Luigi, Luigi Lomos Venirte y disfrutar Luigi, Luigi Lomos Luigi Lomos Avenida Rawson 1204 Norte A metros de Avenida Circunbaración Reservas al 427 3001 Luigi Lomos Un lugar de amigos Luigi, Luigi Lomos El Sur del Sur del Alcalde El Sur del Sur del Alcalde El sur te vea Es musicalísimo Como todos los sábados en vivo Desde la hora 19, 19.30 Depende, todo depende de como esté el frío Tengo mensajitos Luchi, canta un pedacito Lo que me hizo usted Saludos de Neuquén, familia Monterrey Excelente el programa Bueno, pasé para la próxima Ya se fue, Luciano Hola tío, como está, muy lindo el programa Quiero saludar a mi hijado Tayel Díaz, que está cumpliendo años Feliz día del locutor, Dios lo bendiga siempre Muchas gracias Familia Díaz Está Johnny, Sonia Daniel, su esposa Herman Daniel Siempre digo Daniel También está la La Gogo Y la Super, la Yami Yami Un besito grandote para todas ellas Saludos a la familia de Elías Estaudino De Villa Observatorio Y a la Chiqui De parte de su nieto Yeyo Bien, están ahí la imagen Ha hecho una captura De nuestro programa Buenas tardes, hermoso programa Al locutor Juan Carlos Elizondo Feliz día del locutor Por años que lo conocemos Familia Rodríguez de Santa Lucía Los saludamos A ver si adelgaza un poco También dice Medio panzonte el viejo Los padres de Nico Del grupo Moicán ¿Se acuerda del grupo Moicán? Tantos chicos Que han pasado por nuestro Viejo y querido musicalísimo Hola Del Sur TV Encerraditos Acá Un saludito al grupo De los Coviteados Ellos Saben quienes son Y de esta salimos Todos juntos Hablando de eso Quiero saludar A nuestro amigo Que vino a cantarnos Daniel Rosa De Causete Que está aislado El amigo Toda la fuerza Mi amigo Daniel Rosa Cantante Que vino a alegrarnos Una tarde Un abrazo grandote Que talento por Dios Que Dios la bendiga En su carrera Tráiganla otra vez En lo posible La traeremos nuevamente Porque canta muy bien Y bueno Y la opción De todos los artistas San Juaninos Estarán pasando Por nuestro programa Este programa Que pretende Siempre Siempre Desde hace muchos años Defender La historia De los Artistas San Juaninos Verdaderamente Eso es lo que más Me gusta hacer Feliz día Locutor Juan Carlos Un saludo A mi familia Un beso Para mi sobrino Benjamín Soy Silvina De Santa Lucía Muy bien Silvina Gracias Hay más saluditos Señor director Que cante un tema A capela ¿Sabe cuál? Saludo del barrio 7 de septiembre De Chimbas De la otra punta De Chimbas Sí, nos hemos quedado Con muchos lugares De Chimbas Sin mencionarlo Tan grande que es Chimbas Y mucha gente linda Hola, soy Karina De Chimbas Estoy tomando mates Con mis hijas Y mis nietos Quisiera pedir un tema De la fiesta Bien Buenas tardes Hermoso el programa Al locutor Juan Carlos Elizondo Feliz día Del locutor Por años Que lo conocemos Familia Rodríguez Santa Lucía Muchas gracias Señor director Quiero saludar A mi hermano A mi hermano Juan Juan Manuel Elizondo Cariñosamente le decimos Juanchito De la vecina provincia de Mendoza Junto a su esposa Ana Está disfrutando Este programa Como todos los sábados Y se pone nervioso Cuando llega la hora 19 Y no arrancamos A veces se nos pincha la bicicleta Juanchito A veces se nos pincha la bicicleta Y bueno Y llegamos tarde Bien Me toca Ahí está La cortinita Se despertó Mi amigo Ale Hablando de Ale No se olvide Si a usted se le rompió algo Que Dios lo ayude No Tiene arreglo Todo tiene arreglo Reparación de TV LCD LED Computadora Notebook Netbook Impresora Actualización de programas Electrónica LED Servicio técnico Te espera En Urquiza 225 Sur Rawson Su teléfono es El 264 577 53 46 Dicho todo esto Vamos a presentar A nuestro amigo Yo lo conozco Como el Bebote Lo conocí muy chiquitito Tenía 14, 15 años Ya estaba con la música Ya tenía su banda propia Él es El señor Marcelo Monumental Seudónimo Que lo Acaricia En su voz Y en su música Bienvenido Marcelo ¿Cómo estás? Juan, que querido Un gustazo La verdad es que Un placer enorme Estar con vos Y con todos los chicos acá Y un agradecimiento Por la invitación Bueno Marcelo Lo mejor que haces Vos lo haces cantando Yo creo que si Trato Desde hace muchos años Si, en lo posible Si, trato de mantener Le contemos a la gente Quien es Marcelo Quien es Marcelo Monumental Aquel chico Yo hablo de Albert Junior Y la gente a lo mejor Los más jovencitos No saben Contale que cuando Eras muy pequeño Tenías tu propia banda Si, arrancamos de muy chicos Once años Ahora ha sido Once, doce años Banda que armó mi viejo Mi viejo querido Ahí que está viendo Que lo mando un abrazo grande Un abrazo para tus papi Y bueno Arramamos Albert Junior Que fue lo primero Todos chicos La verdad que eran todos Chicos Muy jovencitos De doce, trece años Y la verdad que fue una Una jugada Digamos Para tomarlo como hobby Bueno Cada uno tomó Tomó su rumbo Yo seguí con el tema De la música Bien Después de Albert Junior ¿Qué vino? Estuve mucho tiempo Con la máquina de Charlie Grabé dos discos Con los chicos también Con la máquina de Charlie Caracara me acuerdo Caracara Caracara y Carta de un Bebé Fueron los temas Carta de un Bebé Grabados en la máquina de Charlie Que me llevaron a los playeros Gracias a Dios Fue uno de los temas fuertes Que estuve que lo grabé Lo grabé en los playeros También a Caracara Que fue uno de los temas Lindo que grabé Con la máquina de Charlie Hasta ahí vamos a llegar Sí Después vamos a hablar De la visita Que tuviste Que se extendió Por un tiempo largo Allí en San Luis Sí señor Vamos a ir en busca de música ¿Qué nos entrega En esta primera? Bueno vamos a hacer Unos pequeños enganchaditos Perfecto Que vamos a recordar Un poquito Un paso por la época De los playeros De los años 90 2000 más o menos Pero está mal lindo Para escuchar Lo disfrutamos Canta aquí en vivo Marcelo Monumental Ex voz De los playeros Yo que siempre decía Que no te quería Que yo no te tengo Mi vida no es vida ¿Por qué faltas? Porque faltas tú Por eso es que quiero Que des media vuelta Y que tú mires Que hay alguien que espera Que sufre por dos Quiero que tú sepas Cuando sufro Que vivo pendiente De tu vida Si lo que yo dije No es más que mentiras Si tú eres mi sueño Mi ilusión Quiero que tú sepas Cuando sufro Que vivo pendiente De tu vida Si lo que yo dije No es más que mentiras Si tú eres mi sueño Mi ilusión Quiero que tú Sin decirme nada Vuelvas Reconozco mi error Quiero que tú me comprendas Quiero que tú sepas Cuando sufro Que vivo pendiente De tu vida Si lo que yo dije No es más que mentiras Si tú eres mi sueño Mi ilusión Quiero que tú sepas Cuando sufro Que vivo pendiente De tu vida Si lo que yo dije No es más que mentiras Si tú eres mi sueño Mi ilusión Y en la casa Tenemos palmas Palmas arriba La palma La palma Para la gente De Rawson Para la gente De Rivadavia La gente De Chimpas Vamos para la gente De Los Berros Gente de Mediagua La gente De Infernal También vamos Oye Amor Quiero hacer de ti Una mujer Que sepas Eso quiero yo Que seas muy feliz Que seas muy feliz Feliz muy junto a mí Eso quiero yo Hacerte mi mujer Eso quiero yo Besos a por aquel Eso quiero yo Que seas muy feliz Feliz muy junto a mí ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en el falso? ¿Quién no ha tenido ganas de volver atrás? ¿Quién no sabe al borde de un abismo blando? ¿Quién no ha tenido ganas de volver? ¿Quién no ha tenido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha tenido ganas de volver atrás? Sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores Y he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Apertura musical de Marcelo Monumental El querido Bebot, que como le digo yo Desde hace muchos años cantando En distintas bandas, en distintos lugares Y hoy como solista, aquí en nuestro programa Bienvenido, ¿todo bien? Bien, perfecto Gracias a Dios, ¿todo bien? Contábamos recién y hablábamos precisamente De tu historia musical El paso por cada una de las bandas locales Y bueno, te llevó a la provincia de San Luis Con la banda monumental del país Sí, tuve la posibilidad de ir a Mendoza A un evento grande que se hacía en Mendoza En ese tiempo estaba con la máquina de Charlie Y bueno, por las cosas de la vida Nos cruzamos con los playeros Ahí en ese evento Y tuve la oportunidad de estar conversando con Víctor Víctor Berardo Víctor Hugo Berardo Qué ejemplo, ¿no? De tipo Tipazo La verdad que una persona era genial Sí, señor Y calculo que debe estar con esos grandes allá allí Así que muy buena persona Y bueno, nos intercambiamos teléfonos Y tuve la suerte de que Era para muy al futuro Porque todavía estaba Pepe Cacaz Todavía estaba Luis Zaloa Con miras de armar ellos algo solo, ¿no es cierto? Me dice, bueno, cuando ellos se decían En armar algo aparte, algo solo Nos comunicamos y charlamos a ver qué pasa Y fue cuestión de 7 días Y en 10 días ya estaba en San Luis Y dije, presentándome como... ¿Cuánto tiempo estuviste allí en San Luis? Y estuve cerca de los 5 o 6 años 5 o 6 años Sí, sí Bien ¿Es verdad que habían dos bandas de los playeros? Cuando yo ingresé a los playeros Era una sola Era solamente los playeros La banda monumental de los playeros Y después Desde que yo salí de la banda Sí Yo me seguí comunicando con los chicos Armaron playeros 1, playeros 2 Y armaron la monumental La monumental Eran tres bandas Mirá Sí, sí, sí Bien ¿La pasaste bien? Sí, sí, sí ¿Trabajabas mucho en San Luis? Trabajaba muchísimo Siempre en la zona de Cuyo, ¿no? San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis Y no, trabajamos mucho en el sur Todos los que Caldete Libia Treleu, Rawson, Jujuy Fuimos muchísimas veces Tuvimos la oportunidad en Salta Estuvimos en Bolivia también Con playeros en Chile No, no, tuve la oportunidad Yo cuando charlaba con Víctor Estuvo muchas veces en mi programa Y bueno, vos sabés Lo filmé cada vez que vino a San Juan Lo filmé en todos los lugares que estuvo Y me contaba que Le decía yo ¿Por qué no lo llevaba a Buenos Aires a la banda? No me interesa No me interesa Yo trabajo en la zona Cuyo Muy bien Y no me interesa Mezclarme Con la gente de Buenos Aires Por los malos hábitos Por ese tipo de cosas Tengo una banda Dice, con un equipo De gente magnífica Porque era una verdadera empresa Y cuando vamos Vamos a un lugar Seguro Que nos va a ir bien Porque ya nos conoce Y bueno Se fue Se fue de gira Víctor Sí, quedaron los hijos La mujer de Víctor Fueron los que se quedaron con la banda Siguieron manejando Cambiaron mucho el estilo de los playeros A los locales Hoy actualmente Nada que ver Ya no es la gaita puntana Sino ahora ya más cuarteto Merengado Como el cuarteto cordobés Bien Saludos para el próximo tema Tenés Bueno, principalmente Para toda mi familia Mis viejos Que los adoro Y que son los que me guiaron Y me marcaron Para que siguiera esta carrera A mi mujer A Anaí Un beso enorme Que la adoro Y a mis hijos Por supuesto A mis hijos Que nos acompañan Muchísimo Gracias a Dios Los tengo conmigo Los puedo ver Permanente Elegí San Juan nuevamente Justamente para eso Para estar con ellos Y bueno Y a todos los amigos A todos los seguidores Que tengo del Face A toda la gente Que fue mi patio de comidas Que yo tuve la oportunidad De hacer show ahí Y bueno Ya volvemos en septiembre Si Dios quiere Ojalá Ojalá Que ya Se abra un poco El camino Para todos los gastronómicos Y para los músicos En especial Bueno Que se viene Jovencito Tengo que contarte Antes De que hay un amigo Que nos está apoyando Permanentemente Es el amigo Héctor Vargas Que tiene modas Dari Él tiene ropa formal E informal Para damas Caballeros Niños Y bebé Tiene precios increíbles En todas sus prendas Con ofertas Imperdibles Siempre Modas Dari Te espera En Puy Redón Casi Avenida Libertador El tema musical elegido es Uno de los temas Que grabamos En el último disco Algunos se tienen que acordar Creo que es un clásico Se llama Cielo 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 Bien Lo escuchamos Lo compartimos Sigue cantando aquí Marcelo Monumental Ven Pensaba en aquellos años Que estábamos tú y yo Muy libres y enamorados Pensaba en aquellos años Estábamos tú y yo Muy libres y enamorados No quiero alejarme de ti Caminar en la mano Ahora todo terminó Nena tú eres para mí Me la cuesta en mis brazos Yo no puedo creer Me perdí Hoy necesito tu amor Y hoy lo veo en tu corazón Y es tan difícil creer Te perdí No quiero esperar mucho tiempo Que tu amor venga hacia mí Que mi amor no me hagas sufrir Hoy nada me hará cambiar Lo que te quiero decir Que mi amor no me hagas sufrir Que mi amor te alumbrará No Nena tú eres para mí Y me la cuesta en mis brazos No lo puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Y hoy lo veo en tu corazón Y es tan difícil creer Te perdí Si tu vida encuentra alguien Que te ame de verdad Que siempre te cuidará Que siempre te cuidará Hoy nada me hará cambiar Lo que te quiero decir Que mi amor te alumbrará No Nena tú eres para mí Y me la cuesta en mis brazos Y no lo puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Y hoy lo veo en tu corazón Y es tan difícil creer Te perdí Bueno Amor Parece una monumental en el corazón Y Esto es el amor Bueno Qué bonito tema Nos hace recordar aquellos bellos Aquellos bellos momentos de los bailes De aquella época Bien, y aquí estoy parado en la esquina Esperando a mi amigo Andrés Que me ponga en pantalla Los Oh, qué recuerdo Qué recuerdo De locutor A locutor Buen día Soy el locutor De Tony y los Magníficos Claro Muy bien, mi hermano Feliz día Gracias por estar en sintonía Los Tony Tony y los Magníficos Qué linda banda Muchas gracias, señor director Por recordarme estas cosas bonitas Feliz día, vecinos Soy Teresa La mejor vecina que tiene Me encanta el programa Lástima su carácter Y está muy gordo Dice La teche Ya va a ver, vecina Muchas gracias Gracias por estar Hola, Juanca Saludo a Marcelo Monumental De parte del riojano Rey Juliano Que me cante velocidad Ya voy a ir a cantar Junto Y se... Junto a ti, será Bien Cómo no Lo conocés, ¿verdad? Sí, sí, sí He tenido la oportunidad de cantar Con él Qué bien Cumpleaños Fiestas pibras Bueno Felicidades, Marcelo Recordá Recordá lo de la ENET Número 5 También fuiste al colegio Sí, señor Del barrio Aramburo Años que no te veía Éxitos Es un compañero de colegio Qué bien Dios bendiga tu carrera Muy bien Hola, Juanca Acá viendo nuestro vecino Marcelo Buen talento Muy bien Allí están los chicos Que han hecho captura de pantalla Muy bien ¿Los conocés? No lo ubica No lo ubica El programa es genial Tomando unos mates en familia Santa Rosa 25 de mayo presente Muchas gracias Hola, buenas tardes Quisiera escuchar el tema Velocidad ¿Se va a venir Velocidad? Sí, señor Perfecto Bien Estamos arrancando motores Hola, muy buenas noches Muy bonito el programa Canta muy bonito Marcelo Graciela de Rausso Si hay más mensajes Seguimos Hola, buenas noches Albert Junior Lo creó Alberto Pinto Dice De Grupo Sensación ¿Es verdad? Creo que me suena Pinto Me suena Claro, del barrio Debe ser Pinto Del barrio Los Alerse Puede ser, puede ser Que querido Negro Pinto Bien Bueno Hola, saluda Silvia Bayay De parte de Juan Tengo que saludar a mis primos de Albardón Clara Y Guido Guido Bayay Clara Moreno Mis queridos primos Del Rincón Albardón Un abrazo grandote para ellos Hola, buenas noches Juanca Feliz día El locutor Un saludo Y abrazo grande Marcelo Monumental Un genio Soy Isabel Rosales De Rawson Y pide ¿Sabe cuál es el que pide? Cuete lo que cuete ¿Se acuerda? Así decía mi nieta Papá, tata Quiero escuchar Cuete lo que cuete Por arte de magia Por arte de magia Lo hacemos Bien Vamos a ir en busca de más música El último de este bloque El último de este bloque Sigue cantando con nosotros Aquí en vivo En la tarde Marcelo Monumental Saludito para la gente de Rawson Un saludo para la gente de Chimpas Barrio Conjunto 13 El 7 La gente de Taracasto también ahí Estoy pensando Cómo puedo hacer Para verte Las horas pasan Y tu encuentro Se me hace largo Oh Bueno Chiquita Estoy pensando Cómo puedo hacer Para verte Las horas pasan Y tu encuentro Se me hace largo Oh No aguanto por mucho tiempo Y salgo a buscarte Es tu amor Que me domina Me hace soñarte Y es por arte de magia Que te encontré Lo que estuve esperando A ninguna vez Solo espero tener Y poderte amar Para siempre Voy a entregar Voy a entregar Por tu amor Pues es lo que puede ser Voy a entregar Y es por arte de magia Que te encontré Lo que estuve esperando Alguna vez Solo es lo que puede ser Solo es menos tener Y poderte amar Para siempre Voy a entregar por tu amor Pues es lo que puede ser Voy a entregar por tu amor Pues es lo que puede ser Oye Y es por arte de magia Mami Ven, ven Ámame En la casa Solo es menos tener Solo es menos tener Y poderte amar Para siempre Voy a entregar Voy a entregar Voy a entregar Por tu amor Pues es lo que puede ser Y es por arte de magia Que te encontré Lo que estuve esperando Alguna vez Solo espero tener Y poderte amar Para siempre Voy a entregar Voy a entregar Por tu amor Pues es lo que puede ser Voy a entregar Voy a entregar Por tu amor Pues es lo que puede ser Voy a entregar Voy a entregar Por tu amor Pues es lo que puede ser Seguimos bailando 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 Arriba 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 Este es el mejor beso Mi amor Corazón Mami Ya nos vamos a sacar A bailar Al Juan Carlos Lo cantamos todos en casa Y esto dice Es tan grande lo que siento Que ando despistado Y todo lo hago mal Soy un desastre Y no sé Que está pasando Me encanta rosar tus labios Porque tiemblo cada vez Que me besas Eres especial Y aunque no creas Siempre estoy Pensando en vos Como dice amor Vamos Tápame los ojos Y dame un beso Por favor Que no hace falta Mirarte Para saber Que eres tú Mami No hay mejor beso Que lo de tus labios No hay mejor mirada Que la de tu cara Con un beso tuyo Con pistas Y mi alma Y mi amor No hay mejor beso Que lo de tus labios No hay mejor mirada Que la de tu cara Con un beso tuyo Con pistas Y mi alma Y mi amor No hay mejor beso Amor Arriba, arriba Para la gente De 25 mayas También nos mandamos Un abrazo grande Que están viviendo Vámonos de julio También arriba Tápame los ojos Y dame un beso Por favor Que no hace falta Mirarte Para saber Vale, seguimos 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 Que se lleve velocidad Que lo habían pedido ahí Vamos Cuando lluvia de noche Para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sin camino ¿Dónde hallarla Amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Medocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sin un camino ¿Dónde hallarla? Amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¡Bueno! Cueste lo que cueste ¿Sale o no va? Cueste lo que cueste Muchas gracias Marcelo ¿Te quedás un ratito más? Sí señor Saluda a Susana Carrizo Que estaba saludando a Luciana Y nosotros la saludamos a ella Gracias por estar A Mónica Bazán Que también quiere saludar A su hermana Será Olga Y Felipe de Villobrera Saludamos a Juana Julio Gracias por estar Ale Aguilera También saludaba a Luciana Karina López Está saludando A Marcelo Dice que bueno Marcelo Volverte a ver Cantar Saludos De parte de Karina López Muchas gracias Bien Nosotros vamos a ir En busca de la pausa Señor Director Vamos en busca De pausa comercial Ya volvemos Hay más Marcelo Monumental En la tarde de Musicalísimo Estamos de fiesta Chau 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 María Pereira Pan y semitas caseras Horneamos empanadas, lechón, pernil y mucho más María Pereira Hacé tu pedido al 155-26-1339 O visitanos en calle Corrientes, 481 Oeste, Concepción Pachata Semiliana te ofrece las más ricas pachatas Lomos, hamburguesas, tostados, triples americanos Barro lucos, papas fritas, salchipapas Envíos a domicilio al 264-516-4002 Pachatas Semiliana Fiambrería Stop Fiambres, bebidas, lácteos, artículos de almacén Fiambrería Stop Te espera frente a Plaza del Barrio Universitario Luigi Lomos Luigi, Luigi Lomos La mejor atención Luigi, Luigi Lomos La mejor calidad Luigi, Luigi Lomos La mejor amistad Luigi, Luigi Lomos Venirte y disfrutar Luigi, Luigi Lomos Luigi Lomos Avenida Rawson, 1204 Norte A metros de Avenida Circunvalación Reservas al 427-3001 Luigi Lomos Un lugar de amigos Panadería artesanal Feliciana Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas Atendida por sus propietarios de lunes a domingo En calle Santiago del Estero 915 Sur Pasando calle Belgrano Trinidad Panadería artesanal Feliciana Rectificaciones Récord La mejor garantía del buen andar Rectificaciones en motores diésel y nafteros Además, motos en general Responsabilidad y garantía en todos los trabajos Rectificaciones Récord Atendido por sus propietarios De lunes a viernes Te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia Teléfono 427-6599 La esquina Récord Mercado El Gringo Carnes de novillo Frutas y verduras de primera calidad Los mejores cortes Y una esmerada atención Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano Trinidad Contactate al 264-513-8044 Mercado El Gringo El Sur del Sur de 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 Ya estamos en el aire nuevamente Y llegan mensajitos Al 264-532-3130 Es el Whatsapp De Del Sur TV Bien, quiero decirles que este programa se repite El próximo, se reitera El próximo jueves A partir de la hora 18 Estaremos disfrutando nuevamente Como no era tan malo el programa Lo volvemos a pasar de nuevo Hasta que les guste El próximo jueves 18 horas por Del Sur TV Nuevamente musicalísimo el programa Que estamos emitiendo hoy en vivo Hola, buenas noches, dice Juanca Feliz día del locutor Un saludo y abrazo grande A Marcelo Monumental, un genio Soy Isabel Rosales de Rawson Y ya le cantamos Cueste lo que cueste Por arte de magia A ver ese que dice Ay, que rico ¿Quién es que está comiendo? Mirá todo lo que está comiendo Qué picadito Buenas noches, quiero saludar a mi marido En el día del locutor Gustavo Salceda Salcedo DJ Capro Y a mi padre José Torres Noche de Asadito Esperando la selección Muy bien, mi amigo Que lo disfrute Feliz día Hola, saludos por la familia Flores Quisiera pedir el tema De la barra Amor Infiel Amor Infiel Si le pido todos los temas Que me piden al Bebote Se queda hasta mañana Para mi amigo Marcelo Monumental Rey Juliano, gracias Del Sur Del Sur TV Bueno Sigo con los mensajes Buenas noches Me puede ver el tema Felicidad Y el sábado que viene Le prometo traerle un tema De Banda Felicidad Y cuando se arme La Banda Felicidad de nuevo Ya están ensayando Cuando se arme de nuevo Estará en nuestro programa El querido zurdo Ramírez A quien le mando Un abrazo grandote Y hago extensivo El saludo Para su hijo Que está en el Sur Allí en Trelew En Trelew No, en Madryn En Madryn En Chubut Un abrazo grandote Para toda la familia Del Julio Ramírez Hola hermoso Tu programa Soy Juana Suárez Estamos tomando unos mate Con mi dorima Fabio González Muy bien Felicidades Del barrio 17 de Octubre Como siempre Junto a Musicalísimo Allí está la imagen Del Bebote cantando Hay más mensajitos Soy Eduardo El Bomba Un saludo a Marcelo Un gran amigo De Rawson Del barrio Franklin El Bombita El Bombita Abrazo Bombita Más conocido por el Bombita De Villa Las Cañitas Las Cañitas Muy bien Buenas noches Albert Junior Lo creo Alberto Pinto Dice Lo creo De Grupo Sensación Que no diga eso Que cuente la verdad Este es el negro Pinto Seguro Juan Carlos Quiero saludar a mi marido Iván Alberto Pinto Y a mi suegro Alberto Pinto De Grupo Sensación Un abrazo grandote Para toda la familia Pinto Gracias Por estar siempre Gracias Buenas noches Felicitaciones Por el programa De parte de Guillermo Gamboa Un viejo amigo Guillermo Gamboa Abrazo mi hermano Chimbas te quiero Hablando de Chimbas Saludo a mi amigo Manuel Chávez Manuel Chávez Mi ex socio En los comienzos De Chimba Visión Juntos Arrancamos con Pinocho Manía Musical Que allí Allí se presentó Albert Junior En la plaza de Chimbas ¿Se acuerda? Si, si Buenas noches Quiero mandar el saludo A mi hermana Que se hace la Susana Jiménez Hablando por tele Y no nos podemos reír Para Joana La Susy Jiménez Que tenemos en la familia Siempre hay En la familia Una que habla todo ¿Vio? Juanca Elizondo ¿Qué dice? Muchos saludos En Sobrizuela Al Bebote Muy bien Denle saludos Al Bebote De parte de En Sobrizuela Hola Juanca Feliz día Locutor Saludo a Marcelo De parte de la familia Tello del barrio Los Andes Los felicito por el programa Y hablar del barrio Los Andes Hablar de mucha gente linda Allí, eh Allí está la familia Corti Al amigo Corti Al amigo Vega Kiko Vega Con nombrar El amigo De una banda Musical No me voy a acordar Ahora justamente En la misma vereda De los Corti Hola muy lindo programa Quiero saludar A mi sobrino Joaquín Que está cumpliendo Siete añitos Que lo amamos mucho Bien No lo escuché Ah, hay una nota Del diario Y quiere que le diga algo Yo no me gusta Hablar de mí Bueno, el agradecimiento Al diario de Cuyo El diario digital Que me hizo una nota En esta semana Recorriendo Recorriendo los años 90 Me puso el bailantero El bailantero El bailantero Nos habla de la movida Del año 90 Y bueno De los lugares bailables De aquellos Terremotos De invierno De verano De escombro De Killer De La Mega De Alcatraz Y de tantos otros lugares Estuvimos hablando Por teléfono Me hicieron una nota Este Gema Rosés Gracias Gema Por haber Este Se ha acordado De alguien Que podía contarle algo De aquella década Con Musicalísimo Incluido Bueno Vamos a ir en busca de música Don Marcelo Monumental Que tiene preparado Con saludos Para este tema Bueno Vamos a saludar a la gente Que como te decía Nos siguen en Face Y aquellos que nos quieran seguir Buscan Marcelo Molina La voz de los playeros Ahí pueden seguir Todo lo que yo hago Y como Marcelo Montal También la fanpage Ahí nos pueden seguir Y bueno Dedicarlos a todos A todos en general Porque tenemos Un público amplio Cuando vamos a hacer Y nos van a pedir Desde cuarteto Desde cumbias Desde lento Desde baladas De todo un poquito Así que vamos a meter Un tema Un clásico Lento Muy bonito Un cover De un grande Que se fue Si señor El tema se llama Cuando se acabe el amor Cuando se acabe el amor La música que nos dejó Gary En la voz De Marcelo Monumental Cuando se acabe el amor La vida pasa el amor No tienes nada que decir Y te alimentas de pasado Cuando se acabe el amor A lo mismo día o noche Verme a esa ráfaga si vas, ciego, perdido, sin control y cuesta va Tu obsesión va a recordar cosas inútiles y te apetecer y odiar Camina solo como un lodo, siempre alerta sin poder llorar Y el futuro es como un tren que nunca para en la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo en el sitio del corazón Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo Echas de menos el ardor mojado de tu cuerpo desnudo Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima Buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está con otro ahora, mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor, eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le das migajas de calor y un poco de aliento Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo Echas de menos el ardor mojado de tu cuerpo desnudo Buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Y cuando se acaba el amor Suelen ocurrir cosas raras, ¿no? Así dice, ¿no? Porque tanto el hombre como la mujer Comienzan a sufrir Exacto Y dicen que un clavo saca otro clavo Pero a veces cuesta tanto Volver a amar O a querer a una persona Que duran años a veces Ese amor olvidado Y bueno, hay gente que Sí, se rearma su vida Vuelve a conocer el amor con otra persona A lo mejor estuvo equivocado Una gran parte de su vida Y conoce la verdadera pasión del amor Junto a otra persona Estas cosas tenemos los seres humanos Yo creo que tenemos Todos los días comenzamos algo nuevo Y a veces nos encontramos con sorpresas Y eso está bueno Creía que teníamos todos O que nos habíamos enamorado totalmente Pero bueno Viene otra persona que supera Todo lo que uno pensaba Lo que hay que hacer es vivir A pleno cada minuto Cada día Cada hora Porque no sabemos cuándo nos vamos Más con esta pandemia Que se ha llevado seres queridos Importantísimos en nuestra vida, ¿no? Amigos Amigos familiares Gente que se ha ido De este mundo Y no lo tenía pensado Por la edad Porque estaba sano O porque tenía una gran vida Todavía por delante Bien Voy a saludar a Juan Carlos Alvarracín Un amigo De Juan Jufrey Entre Ríos A Leandro A Flor y a su hijo Bruno A los vecinos del barrio Teniente Asear A todos A mi hermano Julio A mi hermana Dora A todos los vecinos de ese barrio A Miguel Núñez Un amigo de toda la vida A Héctor Vargas Que es el propietario De Dari Modas Modas Dari Que tiene ropa formal E informal Para damas Caballeros Niños Y bebé Tiene precios increíbles En todas sus prendas Y mire la prenda Que me obsequió hoy día Mire Que pilcha Bueno Ofertas imperdibles Te espera en Pueyrredón Casi avenida Libertador Allí está Modas Dari Otro de los temas Que tiene preparado amigo Vamos a hacer una cumbia Bueno La va a hacer a la cumbia O ya está hecha La voy a hacer La va a hacer Sí Señor director Le pregunto al señor director Tendremos algunos mensajes Para no dejar tantos Tantos mensajes Bueno Deme la posibilidad de leerlos Por favor Y luego si viene Más Bebote Más Marcelo Monumental Buenas noches Podrían saludar a mi padre Víctor Alfaro de Villa Don Pablo Que lo estamos escuchando Pero como no Con todo el afecto para él Gracias por estar ahí Presente Previa del partido Mirá lo que tienen Que tremendas costillas Que pusieron ahí Felicitaciones Que disfruten Y ojalá que gane Argentina Bien Dicen Hola Puede decirle a Marcelo Que cante El cara a cara Le mando saludos De su amiga De su amigo Mario Lizola Así es Mario Lizola Bien Ya cantó cara a cara No No Cara a cara no Me puede dedicar el tema Para Cacho Y Dori Gómez Gracias Están haciendo pastelitos Pareciera que fueran de dulce Sí 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 Dice Hola Juanca Muy buenas tardes Feliz día del locutor Quisiera Si le puedo enviar un saludo A mi amigo A mi hijo A mi hijo Tiago A ver a ver A mi hijo Tiago Hoy cumple dos añitos Se creció rápido mi bebé Lo amo tanto de ella Muchas gracias Muy lindo su programa Yo lo recuerdo a Juanca Cuando trabajé en Chimba Visión Cable TV Fui promotora Soy Anabella de Chimba Muchas gracias Anabella Todavía se acuerda de nosotros Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Anabella Saludo para Lourdes y Agus Que los amos De parte de Jessy Para Joana La Susy Jiménez Que tenemos en la familia El saludo afectuoso también Vamos con otro más Una pregunta La sesión de música De todos los días ¿Lo dan hoy? No sé No sé Hay que preguntarle Averiguá Ya le vamos a averiguar Ya le vamos a preguntar A nuestro gerente El director Hola Juanca Me pones el tema de Trula El chico del baile Qué lindo sería Qué lindo sería Recordar ese tema Hola buenas noches Quisiera darle un saludo A mis sobrinos Mateo Emilia Benja Isaías Gracias Hola ¿Qué están tomando? Mate Hermoso el programa Saludos de Villa Observatorio Chimba Estamos tomando unos mate Esperando algún cuarteto alegre Ya se viene la música alegre Ya se viene Otro mensajito más ¿Quién está allí? Me parece que conozco esa cara Súbalo un poquito Un vinacho Seguimos Vamos Argentina Sí señor Bueno Está preparado con todo este hombre Un gancia Un spritti Y quiere el cordobo Bueno Voy con otro mensaje El último El último mensajito Están grabando para poderse lo mandar Así que besos enorme prima Y feliz cumpleaños para ella Y feliz cumpleaños para ella Vamos con una cumbia Que están muriéndose de calor Ojalá que baje un poco ese calor Porque hay mucha gente que se ha muerto allí en Canadá 50 grados de temperatura Bueno Para todos los amigos que están fuera del país Un abrazo grandote Desde San Juan, Argentina Canta nuevamente aquí en nuestro programa Marcelo Monumental Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Vamos Combatí Cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarté mi pasión Por rencor Y aquí estoy Encuentro en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Soy adicto a tu piel Y error Puedo apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel Estoy adicto a tu piel A tu piel Encuentro en el amor que se ha muerto Me perdí por el mundo buscando saciar mi ser Entendí que era solo tu amor Lo que faltó Y quiero hacerte el amor Y arreglarme en tus brazos de nuevo Beso a beso encender este fuego Y en tus labios Y en tus labios yo sentí Y aquí estoy Encuentro en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Soy adicto a tu piel Soy adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Bueno Muy bonito, muy bonito Adicto a tu piel ¿Se llama ese tema? Adicto a tu piel Perfecto Bueno tengo que saludar a mi amigo Ale Que es el propietario de Audio Mix Que deja su número 264-545-1813 Para sonido e iluminación No es el mismo que Electrónica Ale Electrónica Ale tiene otro número 264-577-5346 Es así Y está ubicado en calle Urquiza 225 Sur Rauso pasando comandante Cabot Dos cuadras y 25 metros Exactamente Bien, saludamos a Jackie A Jackie, gracias por estar Jackie Bien, me voy en busca de mi amigo Marcelo Para despedirme ¿Le parece? Voy en busca de él Este, Marcelo Agradecerte primero Gracias por estar Gracias por venir a cantarnos Y bueno El deseo de que esto se mejore Para que todos puedan trabajar En tu negocio gastronómico Y en la música también Saludar a todos los colegas Y a todos los colegas en sí La verdad que Amigos que Han tenido una oportunidad De hacer otra cosa Y poder seguir subsistiendo Después de toda esta pandemia Y algunos colegas Que están pasando mal La pasaron mal El año pasado Y la está pasando peor Este año Así que para todos los cantantes De la provincia Tanto el género masculino Como el femenino Un saludo muy grande Y bueno Que no bajen los brazos No bajen los brazos Porque esto tiene que pasar En algún momento Exactamente La esperanza es lo último Que se pierde Bien ¿Vieron la remera? Que bonita El agradecimiento A Héctor Varga Gracias por apoyar Este programa A nuestro amigo Alejandro Allí De Audio Mix Porque le pone sonido E iluminación Muy bueno Hay que despertarlo Nada más Hay que despertarlo Para que venga más temprano Nada más A nuestro querido camarógrafo El señor Walter Atambe Que está con unos proyectos Importantes Que más adelante Lo vamos a dar a conocer A nuestro director El señor Andrés Lencina Gracias Por soportarnos Por permitirnos Estar en el aire Y a vos Marcelo Gracias A la gente linda Que está en su casa Por soportarnos Y por seguirnos Muchísimas gracias ¿Podemos pedirnos con música? Sí, vamos a hacer algo Que estuvimos conversando recién Que lo habían pedido Como para ambientar un poquito Lo que fue la época dorada Del cuarteto ¿Te parece? Perfecto Muy bonito Gracias Gracias a vos Juanca Nos vemos el próximo fin de semana Próximo sábado A partir de la hora 19 19.10 19.15 Pero estaremos En vivo Para compartir Muy buena música Y no, claro No, no Está bien Me está reiterando Nuestro camarógrafo Que el jueves Se reitera este programa Como si no fuera Mucho Lo que hemos hecho hoy día Se lo repetimos El jueves Para que no se olvide de nosotros Gracias por estar ahí Gracias por permitirnos Compartir música bonita De nuestros artistas San Juaninos Y a todos los locutores Feliz día del locutor Que la siga pasando bien Nos vemos Próximo sábado ¡Oh! Felicidades Juanca Y no soy hombre de prisión Soy amigo de la misión Y maestro en el amor El baile de whisky ron La noche a media luz Es otra diversión Y a las chicas y muchachos A los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorre muchos caminos Coseche muchos amigos Les canto de corazón ¡Vamos! Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Ahí va ¡Vamos! Arriba San Juan Ahora la gente de Rua Ahora la gente de Sonda La gente de Yung ¡Vamos! Y no soy hombre de prisión Soy amigo de la misión Y maestro en el amor El baile de whisky ron La noche a media luz Es otra diversión Y a las chicas y muchachos A los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos Coseche muchos amigos Les canto de corazón ¡Ay! Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Y vamos por las casas Palmas, palmas Vamos, vamos, vamos Oye Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nena! ¡Juguetona! ¡Oye! ¡Que se deja bailar el Juan! ¡Ay! Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Tú me gustas mucho Te voy a conquistar Eres tú tan bella No te me escaparás Cuerpo de sirena Sonrisa angélica Sabes que me gustas Pero te haces rogar Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor ¡Ay! Nena juguetona Deja de jugar con el amor Cariño ¡Ya! ¡Arriba! 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 Para los locutores de San Juan Un abrazo grande Seguimos de fiesta Seguimos, seguimos, seguimos Este sábado ¡Dale! ¡Musicalísimo, mami! ¡Uh! ¡Juanca! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Vamos, Argentina! ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! Si quieres decimarme Puedes decirme ya que no Si quieres decimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Oye Yo te propongo Tú elites ¿Qué te parece la idea? No niegues que yo te gusto No seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines Te quemonos de miradas Si no resultan a nuestros Amigos como antes No ha pasado nada Si quieres decimarme Puedes decirme ya que no Si quieres decimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Oye Pero es mamí Chiquita Chiquita Para los hinchas de boca También nos vamos a saludar Si me das tu cariño Si quieres decimarme Puedes decirme ya que no Si quieres decimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabrás lo que es un gran amor Sabrás lo que es un gran amor Septiembre ha llegado otra vez Y yo no se que inventare Se envuelve tu perfume en mi ser Tu gran australia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Hoy mi imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir Y cantamos todos en la casa ¿Cómo es? En septiembre no fuiste mía Y ahora todo es verancolía ¿Cómo engaño a mi corazón? Si hoy no quiero olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Y no todo lo que más sabe Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel ¡Sentiembre corazón! ¡Sentiembre corazón! En septiembre me trazo unidad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro al pasar Y va creciendo mi ansiedad Imagino caer la lluvia Imagino caer la lluvia Hoy septiembre no es poesía Hoy septiembre no es poesía Muchas gracias Muchas gracias Gracias.